Hola, mi nombre es Edwin García Velasco. Soy licenciado en Contaduría Pública. ¿Por qué estudiar Contaduría Pública? Primero, porque el conocimiento adquirido te capacita para crear tu propio negocio, tu propia empresa. Segundo, porque si quisieras trabajar de forma independiente, puedes crear una consultora y prestar servicio a diferentes empresas. Y por último, si quisieras trabajar en una empresa específica, puedes trabajar en diferentes áreas, por la formación que te da la Contaduría Pública. Algunas de las áreas en las que vas a adquirir conocimiento, por mencionar algunos ejemplos, contabilidad, administración, presupuestos, costos, auditoría, todo el proceso de la constitución legal de una empresa, los derechos y obligaciones del trabajador y del empleador y todas las obligaciones tributarias que tiene un ente. La duración de la carrera es de ocho semestres. En el sistema modular, llevarás una materia por mes, lo que facilita tu aprendizaje. Vení y sé parte de la red universitaria más grande e importante del país.